1, 2, 3, 4 Hola mis guerreras frutos salvajes, hoy es miércoles, miércoles de tipsitos con Marcela Aristizal Quiero darle la bienvenida y disculparme por no haber publicado el video la semana pasada Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, también les tengo una sorpresita a las que me visitan solo en Youtube Estoy esperando un bebé, entonces pienso publicar algunos tips también para mujeres embarazadas Vamos a hablar hoy de algo muy importante para el crecimiento del cabello Espero que compartan sus imágenes en mi Instagram con el hashtag tipsfrutosalvaje La idea es compartir, que nos conozcamos un poquito y motivarme también con todos los testimonios Ya nos vemos Los ingredientes para el crecimiento del cabello son 2 cebollas, 2 huevos y una cucharada de miel majone También pueden utilizar 5 pastas de planificar y un shampoo En el shampoo vamos a agregar la cebolla Vamos a meter las cebollas en el extractor entonces Separamos entonces del huevo la yema y la clara porque solamente la vamos a usar a ella Agregamos 2 claras de huevo Un platico El extracto de cebolla Este extracto es muy bueno, ayuda a limpiar el folículo piloso, pues por eso es que a veces no crece Y la miel Revolvemos Acá tenemos el shampoo Entonces al shampoo le vamos a echar también extracto de cebolla Guardamos un poquito Las pastas de planificar las habíamos pasado por un macero para machacarlas Las agregamos Todo esto para el crecimiento, esto lo van a meter en la nevera y después de usar fruto salvaje Pueden lavar su cabello con este shampoo Es muy bueno Además también ayuda a los cabellos grasos Esta mezcla de cebolla, miel y claras de huevo La van a aplicar muy bien en toda su raíz Van a dejar actuar 30-40 minutos Y después la aguagan con un muy buen shampoo Las personas con cabello graso Agua fría para no aumentar la oleosidad de su pelo Y las que tienen cabello normal Recuerden utilizar un muy buen acondicionador Es con mucho cariño Espero que les haya gustado Recuerden darle a la manito de abajo me gusta Para yo saber que si les interesan los videos que estoy compartiendo Un besito para todos ustedes Chao Chau 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 Chau